Por tu sangre Señor fuimos comprados Por tu sangre Señor fuimos lavados Por tu sangre Señor fuimos sellados Por tu sangre Señor fuimos salvados Por tu sangre Señor fuimos comprados Por tu sangre Señor fuimos lavados Por tu sangre Señor fuimos sellados Por tu sangre Señor fuimos salvados Es tu sangre Señor está el poder La salvación, la sanación En tu sangre Señor está el poder La salvación, liberación Por tu sangre Señor fuimos comprados Por tu sangre Señor fuimos salvados Por tu sangre Señor fuimos sellados Por tu sangre Señor fuimos salvados Es tu sangre Señor Es tu sangre Señor está el poder La salvación, la bendición La sanación, liberación La salvación, la salvación La salvación, la salvación En tu sangre Señor está el poder En tu sangre Señor está el poder La salvación, la salvación, la salvación La salvación, la salvación La salvación, la salvación En tu sangre Señor está el poder En tu sangre Señor está el poder En tu sangre Señor está el poder la sanación, liberación, la liberación. La sanación, liberación, la liberación.